Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer nuevamente un análisis técnico para ver cómo van las cosas. Pues Bitcoin llegó a los 28 mil. Vamos aquí a ajustar un poco esto, a ponerlo como de momento el punto máximo. 28 mil. Y aquí fue donde nos dio el AR. Vamos a continuar con el análisis de Wyckoff. Bueno, no he parado de escuchar en podcasts, en videos de YouTube, en Twitter, en todo lo que viene siendo social media, que ya es el fin del mercado bajista. Voy a hacer un recuento rápido de qué fue lo que me pasó a mí. Esta es experiencia personal en el mercado bajista anterior. Aquí, sí. Hay que recordar que dentro de un mercado bajista, estamos hablando en el mercado bajista anterior, llegó a 20 mil, bajó hasta 3 mil, de repente subió y llegó hasta 14 mil, como pueden ver. Todo el mundo decía, ya nos vamos, ya nos vamos. Y después de eso, vean, regresó al mismo nivel. Los que compraron en 20 mil o en 16 mil, yo creo que hicieron una muy buena compra. Los que estarán pensando entrar ahorita, yo no doy consejos financieros, simplemente es mi opinión de momento. Los que están entrando ahorita por FOMO porque piensan que ya se va o porque vieron algún podcast o le dieron un Twitter que ya se acabó el mercado bajista. A mi punto de vista, viene siendo hasta cierto punto todavía muy apresurado. Le falta mucho para subir o para llegar a un punto estable en el que, digamos, ya se acabó. A ver, vamos a regresar. Eso era nada más para dar un ejemplo. Yo llegué a comprar aquí, en 14 mil. Si yo hubiera comprado aquí, en lugar de comprar aquí, me hubiera esperado y compraba aquí, compraba lo doble o lo triple. Porque compré bitcoins en 14 mil cuando las pude haber comprado prácticamente en 4 mil. Claro, después de eso subió y subió bastante y valió la pena haber entrado aquí. Sí, sí, sí valió la pena. Pero si me hubiera esperado un poco más, hubiera valido mucho más la pena. ¿Ok? Ahora, a ver, que es probable que ya se haya acabado y que ya nos vamos. Es probable. Todo puede pasar en cripto. Pero yo me esperaría que llegara a 30 mil y no nada más que tocara, sino que empezara, que demostrara fuerza. Porque puede ser este movimiento, sube y baja, sino que empezara a cerrar velas aquí, días, o que continuara. Ahí es donde yo diría, ok, quizás sí se está ya acabando el mercado bajista, pero hay que ser realistas. Esta semana que está por empezar o que para algunos ya empezó, van a dar informes la FED. Yo creo que vamos a entrar en una recesión económica. Estamos entrando en un punto estable con Bitcoin y con el mercado, ya que ya se... Al menos esa crisis bancaria ya se estabilizó. Pero yo creo que los intereses van a seguir subiendo. La inflación va a seguir subiendo. O inclusive si no sube, pero se mantiene en un 5%, es una inflación alta. Eso se va a empezar a reflejar en empleos. Facebook dejó, creo que 10 mil empleados, los despidió esta semana. La economía no está bien y se espera que si no hay la respuesta adecuada para mediados o finales de este año, la economía va a entrar en una recesión. Eso, ¿qué puede pasar si pasa eso con el mercado de las criptomonedas? Bueno, vamos a analizarlo primero. ¿Qué pasa o qué ha pasado anteriormente en el mercado tradicional? Cuando ha habido recesiones, hay que recordar que baja y baja fuerte. Aquí parecía que iba a entrar recesión y bajó fuertísimo. Si nos vamos históricamente... Esto pasó en el 2008, bajó y dio una bajada fuertísima. Bueno, imagínense, llegó de 1.500, se fue hasta 600. Esta es la recesión del 2008. Ahora, quizá baje yo creo que todavía un 20 o un 25% más, según estaba entendiendo, si es que entramos a una recesión. Y en general, en la economía, en Wall Street, todo va a empezar a moverse más lento. No va a haber tanto volumen, no va a haber tanto dinero. El retail no va a tener dinero. Las recesiones golpean a Wall Street muy fuerte, pero no de inmediato. Es poco a poco porque la gente cada vez tiene menos y menos y menos para invertir, hasta que llega un momento en que ya no tiene y sacan todo o la mayoría de lo que tienen en el mercado. Y por eso se ve que baja de esta manera. Aquí lo volvemos a poner. 2008 va bajando poco a poco. No fue de inmediato. Pero bueno, eso es lo que pasaría en el mercado tradicional. Ahora, Bitcoin se creó después de lo que pasó en el 2008, exactamente para esto. Y el hecho de que empezaron a tener problemas los bancos y Bitcoin haya subido, yo lo veo como una señal excelente, estupenda. Es exactamente para lo que se creó Bitcoin. Para que fuera una moneda digital que no se devaluara, es deflacionaria y en la cual pueda uno refugiarse cuando hay una crisis económica. Es exactamente lo que dice en el white paper. Y el hecho que en estos momentos la gente lo empiece a utilizar así, creo que hay cierta madurez ya. Creo que ya la gente está empezando a entender el uso de Bitcoin. Pero aún así, hay que recordar, miren, nos venimos aquí. Yo creo que sigue siendo de momento muy a líquido. No siquiera llega ni a un trillón. Es 500 billones de dólares. Yo creo que le falta todavía mucho. Y creo que hasta cierto punto cuando los mercados empiecen a desacelerarse le va a pegar a Bitcoin. Creo que ahí viene un sprint, viene siendo este nivel, o en teoría el sprint debe de pasar este nivel de 16, de 15. Probablemente si lleguemos a un 12. Espero y no, pero probablemente lleguemos a un 10. ¿Por qué espero que no? Porque mientras más baje, más gente se va a salir del mercado y más se va a tardar en regresar el bull. El bull market que todos lo esperamos más o menos para el 2000, finales del 2025, perdón, finales del 2024, o principios del 2025, aproximadamente seis meses después del halting. Pero en sí, para todos los que están con FOMO, que ya se fue, que ya no voy a poder entrar, siempre hay oportunidades para entrar. Si llega a 35, en estos momentos, ¿cuál es mi plan? Mi plan es, ok, en cuanto llega a 30, 35, y empiece a cerrar ahí velas, en cuanto llegue a haber un pullback, no sé, a 30, a lo que sea, a comprar, y quizá ya no entre a Bitcoin o a Ethereum, pero tenemos Solana, que se ha recuperado bastante, y de hecho el día de hoy está subiendo. Tenemos Avax, tenemos Polkadot, que Polkadot sigue estando en una muy buena posición para comprar, está en seis. De este momento sigue, yo creo que con un 90% del punto más alto. Aquí estamos hablando de que tiene todavía un 88%. Ok, hay otras oportunidades fuera de Bitcoin y Ethereum, claro, sería lo ideal, pero si no pasa, hay otros proyectos grandes, como yo siempre le he dicho, yo veo a Polkadot como el futuro, Polkadot, Cosama y Cosmos, yo los veo como el futuro de las aplicaciones descentralizadas, no de cripto, el futuro de las aplicaciones descentralizadas, ya que entre tanta cadena, Cardano, Avalanche, Ethereum, tiene que llegar a un punto en que haya intercomunicación, y eso solo se va a hacer con las parachains o con proyectos como Cosmos. Yo creo que esa vendría siendo mi temática, pero ya lo planearía cuando esté en 30 o en 35, cuando esté esos niveles y que lo vea con fuerza. Si solamente llega y ahí empieza a tener una retracción fuerte, yo creo que hay que recordar, mientras suba con más fuerza, si no hay algo que lo sostenga, cae con más fuerza. Es cuando prácticamente se dice que toma carrerilla para que rompa los cricks, rompa las resistencias, y baje y baje fuerte. Yo sigo en espera de un sprint y creo que la semana que entra, vamos realmente a ver si el interés sube. Dicen que no va a subir. Si se queda en... Ya había, para enseñar un poco del historial, habían comentado que el interés iba a ser 0.5%, pero antes de todos los problemas bancarios. Y ahorita que ya dijeron que vamos a tener que hacer una inyección monetaria para salvar a los bancos, no creo que vaya a ser de 0.5%, pero ya que ya lo dijeron, yo creo que mínimo si va a ser de 1.25%, quizás sea 0%, pero lo veo muy improbable. Yo creo que va a ser 0.25%, los intereses van a seguir subiendo, tienen que desacelerar la economía, la compra, la gente sigue comprando, la gente sigue invirtiendo, y eso está causando que la inflación suba y suba y suba. Hay que ver qué pasa. Yo creo que esta recesión que al parecer va a venir, va a hacer que todo baje y va a empezar por el mercado tradicional, pero también va a afectar el mercado cripto y es cuando vamos a ver una Bitcoin en estos niveles nuevamente aquí o quizás en 12, ¿ok? No es tanar escrito, repito, no es consejo, es simplemente el que entra y ya lo comenté, yo entré en 14, el bull pasado, yo entré aquí pensando, ya nos vamos por escuchar podcast, por escuchar, por tratar de informarme, claro, pero a su misma vez, esa información, cuando no hay bases, me volvió una persona muy, muy sentimental y dejé llevarme por las emociones, entonces aquí dije, ya se va, ya se va, y literal compré aquí, todo un año vi mi inversión, bajar, 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 vean, bajó hasta aquí y ya después de eso subió y claro que me fue bien. Hay que recordar, si el día de hoy alguien compra Bitcoin y se espera cuatro años, le va a ir bien, pero si uno se puede esperar, no hay prisas, ese es el fundamento número uno de un inversionista, olvídense de tradear, de un inversionista, es tener paciencia para el momento adecuado, quien haya comprado aquí, felicidades, qué valientes, porque pues es cuando estaba lo de FTX, cuando no se sabía qué era lo que iba a pasar, este, muchos decían que ya nos llevamos hasta 12, quien haya comprado aquí, qué valientes, los felicito, porque quizá no regresemos, también cabe esa posibilidad, que compraron en el piso, yo esperaba un poco, que bajaron un poco más, no llegó y me quedé esperando, y también los que compraron aquí en 19, los felicito, porque ahí si le hubiera pasado algo a Circle, o a Coinbase, hubiéramos bajado, y bajado fuertísimo, ahí era cuando muchos decían que nos vamos a 10, o a 5, había muchas teorías, pero los que en el momento en que vieron aquí esta crisis, entraron, eso es de felicitarse, porque pues, de momento están casi con un 40% de ganancia, ok, bueno, eso vendría siendo todo, es nada más un resumen, lo que he estado estudiando, lo que he estado viendo, no se dejen guiar por un video de YouTube, traten de tomar sus decisiones con calma, con paciencia, Bitcoin no se va a ningún lado, los mercados no se van a ningún lado, el bull, si empezar en estos momentos, sería algo que rompería todos los ciclos, siempre cabe esa posibilidad, ¿verdad? De que los ciclos van a ser, siempre son un poco diferentes, pero este sería totalmente diferente, se repiten muy parecidamente, y si empieza ahorita, sería algo que nunca hemos visto, repito, y vuelvo a decirlo, no me impresionaría, cabe la posibilidad, pero de momento no lo veo todavía en esa posición, sobre todo con todo lo que está pasando en el macro, hay que estar informados también lo que pasa fuera de cripto, para poder entender lo que pasa en cripto, ya que seguimos siendo un mercado muy pequeño, el día de ayer, no, antier estaba viendo, hay cuatro millones de personas en DeFi, prácticamente todos, todos nos fuimos, porque yo estaba en DeFi, después de todos los accidentes, y después de todo lo que pasó, solo quedan cuatro millones de personas en DeFi, en Farming, se fue todo, el mercado está prácticamente muerto, cosas así, es lo que me está diciendo, que le falta todavía a este mercado bajista, yo sigo con mi chaleco de oso, creo que le falta un pullback, esto es simplemente una subida, o una subida, o un bull run, dentro de un mercado bajista, y como lo pueden ver, hay varios, aquí hubo uno, aquí trató de haber otro, y fue cuando llegó lo de COVID, y nos bajamos hasta este nivel, así que yo creo que vamos a regresar mínimo a estos niveles, y si no, ya plantearemos ahí un plan B, pero mi plan A sigue de momento, firme, y en el momento en el que yo entre, y entre fuerte, lo voy a anunciar, como siempre lo he estado anunciando, cuando entro, cuando salgo, cuando hago todo, ok, bueno, esto vendría siendo todo el día de hoy, nos vemos mañana, voy a tratar de hacer mi plan, mi plan de trading, y subirlo en la mañana, y luego revisarlo en la noche, pero recuerden, usen esta información, para que ustedes tomen sus propias decisiones, este no es ningún tipo de consejo, de consejo financiero, un saludo, y por favor, cuiden su dinero, hasta luego.